En España nacen alrededor de 200 niños al año que padecen síndrome de Down. Es la alteración genética más común y la principal causa de discapacidad intelectual. Del gran grupo de personas que atienden las necesidades de las personas con síndrome de Down y sus familias, el colectivo más cercano es el de enfermería. La guía Cuidados de Enfermería en las Personas con Síndrome de Down ha sido escrita por enfermeras y aglutina información sobre las necesidades de las personas que padecen el síndrome. Su objetivo es dotar a los profesionales de una herramienta útil para proporcionar a los afectados los mejores cuidados, promover su desarrollo integral y acompañarles en todas las etapas de la vida. La prevención y la estimulación temprana son claves. A la hora de caminar, si conviene que haya que ayudarles en algo, de estar más tiempo con ellos en el suelo, haciéndoles hacer pequeños ejercicios para que eso mejore, pues si no anda con un año y anda con dos, pues andará con dos, pero mejor eso que no ande porque no se le haya ayudado o se haya prevenido que eso ocurra. Hay otra guía que es de qué cosas hay que vigilar por el hecho de ser Down, porque hay tiroides, la vista, en fin, hay un montón de cosas que tenemos más papeletas, ¿vale? Entonces, cuando yo llegaba a un profesional y le decía, me gustaría que le hiciera a usted una prueba de potenciales, pues ese profesional decía, ¿por qué? Y le decía, al ser Down, tenemos muchas papeletas, si quiere usted le traigo la guía. Ojalá si esa guía, en vez de haberla llevado yo como padre, se la lleva otro profesional, seguro que la ve con diferente vista, ¿correcto? La presentación de la guía en el Colegio Oficial de Enfermería de Alicante contó con la participación de la Asociación Síndrome de Down de la provincia. Con más de 30 años de vida, esta asociación lucha por mejorar la autonomía y las condiciones de vida de las personas con síndrome de Down y por su plena integración familiar, social y laboral. Es una vida muy completa, muy completa, pero siempre apoyada, por supuesto. El trabajo también, los preparamos para trabajar, hay un programa de empleo, luego ellos están trabajando muchos, tenemos un tanto por ciento bastante elevado trabajando y lo hacen fenomenal, al principio empiezan con un apoyo, van a personas con ellos y cuando aprenden un poco todo el tema del trabajo, pues ya se les deja solitos. Van al cine a tomar un refresco, hacen talleres de cocina, baile, bueno, pues diferentes actividades como podemos hacer cualquiera de nosotros. También les enseñan el tema de autonomía a nivel vial, pues coger un autobús, los pasos de cebra, todo eso está muy trabajado y muy coordinado en la asociación y los planes de prevención de salud. La guía Cuidados de Enfermería en las personas con síndrome de Down promueve actitudes positivas y realistas sobre las personas que padecen el síndrome. Una apuesta por un nuevo modelo de cuidados centrado en el empoderamiento de los afectados y sus familias y en fomentar una práctica clínica eficaz y competente.